Ya 16 días de este, el onceavo mes de el año 2020, ya rebasada la mitad, la mitad de este, de este, el penúltimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales. Llámesele en temas, en temas de educación, en temas, en temas, por supuesto, de salud, y lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, corrupción e inseguridad. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Una realidad que se vive día a día. Que usted, que usted es quien la padece. Que usted es quien, triste y lamentablemente, es quien sufre las consecuencias de este, de este tema de corrupción e inseguridad. Así, querido Victorio. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Que a pesar, luego de los discursos que escuchamos, de los diferentes políticos, de los diferentes niveles de gobierno, donde dicen y se comprometen a combatir, a velar por los, por sus derechos, a combatir, a combatir a la delincuencia, a combatir la corrupción, a acabar con la corrupción. Pero en la realidad, eso nunca sucede. En la realidad, vemos que la corrupción es parte fundamental, luego, en una administración. Hasta pareciera, como se los he dicho luego constantemente, y como lo digo, querido auditorio, como si fuera un requisito. El ser corrupto, para poder, sí, para poder formar parte de un gabinete, de un gobierno. Lamentablemente, una realidad, una realidad que se vive, que vemos, que conocemos, querido auditorio. Pero que nadie, nadie hace nada. A pesar, luego de las denuncias, a pesar, luego de los testimonios que constantemente, constantemente denuncian a estos corruptos, a estos funcionarios, que de verdad luego lo extorsionan, que le quitan lo que usted, con mucho esfuerzo y sacrificio, luego, pues, consigue, hace, para, por supuesto, llevar el pan de cada día a su familia, a los suyos. Y que eso, en un determinado momento, el que no le llegue el pan de cada día a su familia, no le importa en lo absoluto a estos corruptos, a estos funcionarios, a estos políticos. Lamentablemente, esto es una realidad. Y lo vemos, digo, constantemente, constantemente, en los diferentes lugares. Es triste y lamentable que los gobiernos, hablando en particular del gobierno del Estado de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, se preocupe por cuestiones, escuche usted, digo, todo tiene que ver, que combatirse, que buscar, que solucionar, que garantizar en un determinado momento la seguridad e integridad de los ciudadanos y todo. Hay que ir viendo para ir saneando, para ir corrigiendo, para ir solucionando todo lo que, pues, se vea y se registre en un lugar. Pero escuche usted lo que le quiero decir. El gobernador del Estado de Michoacán canta, habla, publica a través, incluso da a conocer a través de comunicados de prensa, de que detienen, escuche usted, a través de C5, que detienen a un adicto, ¿sí? A un adicto porque lo agarraron consumiendo droga, ¿sí? Y lo exhiben y esto porque las cámaras de C5 lo detectaron drogándose, así como usted lo escucha. Así lo da a conocer y lo exhibe, además, el propio gobernador del Estado de Michoacán. Da a conocer lo que hicieron, lo que hizo su gobierno de detener a un consumidor de droga. Pero no va y detiene a quienes los distribuyen. No va y detiene o acaba o desmantela los narcolaboratorios que hay de ellos. Decenas y decenas en la geografía michoacana. Criminales, delincuentes, no se diga. De todo. A esos no los detiene los distribuidores de la misma droga. No los detiene. Digo, eso es por un lado. Por otro lado, los criminales, los asesinos, los sicarios, los asesinos de Diana, esta joven asesinada en Nueva Italia, y de las decenas de mujeres y hombres asesinados constantemente día a día en el Estado de Michoacán, no dicen nada. No, no son detenidos. Ellos siguen libres haciendo lo que, pues, de lo que viven, haciendo día a día, cometiendo los mismos delitos. Lamentablemente, una realidad, una realidad que, imagínese, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, que el propio titular del Ejecutivo se ponga y exhiba, que se ponga y dé a conocer un detenido consumiendo droga, que fue detectado por las cámaras de C5. Cuando las cámaras de C5 no detectan a los asesinos, no detectan a los criminales, a los delincuentes, a los sicarios. Cuando luego, constantemente, es denunciado el circular y circular, hasta videos de ellos, por allí se ven en redes sociales, de los convoys de estos grupos criminales, de sicarios. Convoys que incluso son acompañados de vehículos blindados, estos de manera artesanal, de los conocidos como monstruos. Pero además, luego, denunciado por propios habitantes de los diferentes rincones, acompañados de personal del gobierno, tanto federal como estatal. Así como usted lo escucha, lamentablemente, una realidad, lo digo, aquí lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, de personas que lo denuncian. Y la autoridad, el gobierno, no ve nada, no dice nada, no ve ni escucha. Así como usted lo escucha, triste y lamentable, pero bueno, es una realidad, una realidad que se vive en el estado de Michoacán y en el país en general, donde la corrupción es, sí, es luego, pues como parte fundamental de un gobierno. Como que sin ellos, como si sin ellos no pudieran, o no funcionara una administración. ¡Gracias! ¡Gracias!